El crimen es una condición humana, eso es definitivamente lo que ha demostrado hace muchos años, mediados del siglo antepasado, o sea, del siglo XIX, la escuela italiana de criminología, llamada también Escuela Antropológica y Sociológica, que lideró durante sus primeros años Enrique Ferri, un sociólogo italiano que escribió un libro que se llamó Sociología Criminal. En ese libro Ferri desarrolla su tesis de la condición de las razones del crimen. Él decía, el crimen es, tiene unas razones que van desde lo patológico del individuo, o sea, desde lo interno hasta lo externo, es decir, hasta lo social. Él hacía una combinación entre el medio ambiente que influye en el individuo y la condición particular, patológica, interna de cada quien. Por eso se llamó Escuela Antropológica y Sociológica del Derecho Penal, la escuela de Ferri. Pero a eso se sumó Garofalo, que era un juez italiano, que escribió un libro que se llama, se llamó Criminología, y también se sumó César el Lombroso, que fue célebre, conocido por su célebre descripción del criminal nato, que yo pienso que fue algo de xenofobia, porque lo que describe Lombroso en el criminal nato es un individuo de rasgos africano. Y en ese tiempo había mucha inmigración desde África a Europa. Pero bueno, la cuestión es la siguiente. El ser humano es muy dado al acometer actos contrarios a la norma. Es como si hubiese un llamado interno. Y eso parece ser que es así, desde que esta escuela que yo menciono describe cuáles son las razones del crimen. Esa es una de las razones por las que yo nunca he estado de acuerdo, no comulgo, con la escuela socialista de criminología. Los socialistas, los criminólogos socialistas plantean que el objetivo básico de la criminología socialista es estirpar el crimen como germen en la sociedad. Y eso es imposible. No hay forma de estirpar definitivamente el germen del delito porque es una condición de la gente. Es una condición de los seres humanos. En el psicoanálisis Freud plantea que nosotros tenemos un yo y un super yo. Ese es ese 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 super yo es quien controla al yo que si no tuviéramos el super yo, pues probablemente los seres humanos cometiéramos toda clase de atrocidades. Esa es la voz interna que te dice mira qué carro más bonito. Te gustaría tener uno así, ¿verdad? Pues no te lo llévatelo. Y entonces el super yo te dice no. Eso es contrario a las normas. Eso es contrario a lo que te han enseñado desde desde tu infancia, desde que naciste tus padres. Eso es contrario a un al buen proceder de un buen ciudadano. Entonces no lo haga y uno y uno se limita. En el psicoanálisis Freud hizo muchas cosas y una de ellas fue descubrir que eso es así. Por eso yo soy un individuo que pienso que las religiones no son malas en tanto ellas constituyen un freno para los desmanes que pudiera cometer los seres humanos. Si quizás si la religión católica, si otro tipo de religiones no existieran, muy probablemente la gente cometiera actos muy reñido con la sociedad. Por eso en otras latitudes donde la religión impulsa a cometer algún tipo de acción contrario a lo normal, a la norma, pues ocurren tan a menudo. El caso, por ejemplo, del Oriente, Medio Oriente, donde la gente cree que cuando muere es morir es lo mejor. En términos religiosos para ellos, para nosotros no. Ahora bien, ¿a qué viene todo esto? Esto viene por el hecho de que las sociedades hay que controlarlas obligatoriamente. El derecho penal es un mecanismo de control. Lamentablemente el derecho penal ha estado en la República Dominicana, vamos a venir aquí ahora. El derecho penal ha estado en la República Dominicana en muy malas manos. Porque a nosotros nos venden en la universidad, en las universidades, nos venden la teoría de que la sociedad demanda el derecho, sobre todo el derecho penal. Lo que la sociedad necesita, la sociedad lo demanda y el derecho penal se lo da. Yo pienso que no. Yo pienso que el derecho penal es una opción que tiene el poder político del momento. Porque ¿quiénes son los que hacen las leyes? Son políticos que están en esa posición en un momento dado. Y entonces, lógicamente, hay un sistema, un intrincado sistema en la sociedad en el cual la política que hace la ley tiene un maridaje, tiene una relación o con, digamos, grupos de presión social, grupos de presión de un tema en particular y de los grupos económicos que son los más fuertes grupos de presión. Y eso hace que cuando a un grupo le convenga, cuando a un grupo le conviene una ley, pues indudablemente que va a forzar por ella. Pero si el que más poder tiene no le interesa la ley, pues indudablemente que no va a encaminar ese proyecto de ley. Y así es que pasa. Definitivamente los penalistas nos quedamos como simples poetas de una realidad que nunca se concreta en lo correcto. Lamentablemente es así. Nos quedamos hablando de la necesidad de una ley. Nos quedamos hablando, por ejemplo, de la necesidad de que el derecho penal sea la última ratio, es decir, la última opción que se pueda plantear en una sociedad. Si un conflicto social se resuelve con otro mecanismo legal que no sea el derecho penal, pues inclinémonos por eso y que el derecho penal sea lo último. Cuando en realidad la práctica nos dice que, por ejemplo, en países como el nuestro, es la primera ratio. Porque todas las normas traen una sanción penal. Cuando no debía de ser, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, un cheque sin fondo con el derecho penal? Absolutamente nada. Es un problema económico que se resuelva por la vía del derecho comercial o por la vía del derecho civil. Entonces, en definitiva, nosotros tenemos una sociedad que no está empoderada de estos temas que yo estoy mencionando, que no tiene idea de estos temas que yo estoy mencionando, porque en definitiva no nos han permitido el empoderamiento. Pero en realidad las sociedades hay que controlarlas. Y este mecanismo que se ha planteado de seguridad ciudadana tiene tendencia a eso. Por eso, señores, hay que buscar los métodos que mejor logren un control social de la gente en la calle. Por eso, yo insisto, el número que se habla de que debe llevar el chaleco del motorista tiene que ser el número de la cédula. Porque eso te permite ubicarlo enseguida mediante un sistema de bases de datos. El número de cédulas te permite eso. Pero también hay que prohibir que dos personas transiten después de las seis de la tarde en una motocicleta. Usted me dirá, bueno, pero es un derecho fundamental. Sí, los derechos fundamentales se limitan, se regulan por ahí. Hay muchos que se regulan en otros que son cerrados, que no han dejado ningún tipo de condición. Yo no te estoy diciendo, prohíbele a la gente que se monte en un motor, que transite en un motor. No. No. Yo le estoy diciendo, a cierta hora, yo te voy a limitar que tú uses una motocicleta como pasajero, porque eso ha estado ligado, ligado de manera muy cerrada a los atracos que se dan permanentemente. Una persona en una motocicleta se le hace muy difícil atracar a alguien. Me uno a ese, a esa propuesta. Que el motoconcho no opere después de las seis de la tarde. Exactamente. Exactamente. ¿Cómo tú le haces eso a República Dominicana? Pero ven acá, un motoconcho que está a las seis de la mañana en una esquina. A las seis de la tarde todavía. Que el motoconcho todavía. Si no ha conseguido la comida, que deje eso. El motoconcho es uno de los medios de excelencia hasta el momento de la República Dominicana. Oye, ¿cómo tú le prohíbe entonces a la población que se pueda movilizar? Como le estamos prohibiendo a las nueve que estamos todos fuera de combate. No, pero eso es por el caso de una pandemia. Lo que tienen que hacer es crear políticas más efectivas. No, pero ¿cómo es? No es efectiva buscar las limitantes de que usted tenga un horario de trabajo. Hay una llamada telefónica. Vamos a recibir. Es por el trabajo. No lo voy a interrumpir más, porque no quiero. Sí, buenas. Buenas tardes. Buenos días. Muy buenos días, muchachones. Muy buenos días. ¿Cómo están? Amado. Sí. Y yo te digo una cosa, amado. Que la culpa no son los motores, amado. No, no. No, no. El motore no tiene ninguna culpa. Si usted lo deja para este lado. Si pongamos cada provincia por su número de serie, fuera mejor así, San Pedro y Macorís con sus series. Santiago con sus series. Y cuántos paros no hay que son que andan atracando. Si lo ponen por serie, fuera un paro así. Pero, pero, ok. Pero está bien. Vamos a ponerle por serie. Tú le pones el número 56 a todos los motoristas de Macorís. ¿Cómo tú vas a ver que fue Juan, Pedro, Manuel, Antonio o Israel que atracaron a esa persona? Para ponerte un ejemplo. O sea, eso no tiene sentido porque es un solo número que no dice nada. El número de la cédula sí, porque tu cédula está registrada en la Junta Central Electoral. Si tiene, si ha hecho alguna actividad, probablemente esté registrada en la DGI. También por ahí se puede establecer relaciones con otras personas a través de número de teléfono, porque con tu cédula te dan un número de teléfono en Altice, en Claro, en Viva, en cualquier compañía de esas. Entonces, es buscar un mecanismo para uno darle seguimiento a una investigación en caso de un delito, porque tenemos obligatoriamente que tener mecanismo. Las sociedades no pueden vivir como los chivos sin ley. Las sociedades tienen obligatoriamente que ser controladas, porque si no, imagínense ustedes, con todo y eso tenemos leyes y la gente vive quejándose de que aquí nadie las respeta. Yo he visto, yo he visto conductores, señores, que se me paran en el frente de mi casa, ocupándome la mitad de mi entrada a mi marquesina. Y cuando tú le dices algo, dices, ay, escúseme. Como si eso fuera una forma de resolver el problema. Oígame, es un problema del caray que tenemos. Señores, muchas gracias, yo termino aquí. Adelante con la llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Díganos ustedes. ¿Dónde está el cínico que no aparece? ¿Quién? El cínico, ¿dónde está el cínico que no aparece? Atención. La gente vaya buscando y no lo halla. Ajá. Una alerta de búsqueda para el alcalde de San Francisco de Macorís. Se busca. Giovanni, por favor, ayúdame. No, Giovanni, no. Está buena, es una alerta. Mira, mira, mira Paola escribiendo, dice que la llame en cualquier inquietud. Te vamos a llamar, Paola. Atención, Paola, te vamos a llamar porque efectivamente confirmamos que usted aparece en el Indri. Y eso no le va a gustar a los compañeros del PRM, mi amiga Paola. Yo la quiero mucho, pero el que se mete a política, lamentablemente, le toca felicidades, Paola. Le toca a los buenos y a los malos. Paola, tú sabes que eso no le va a gustar a los compañeros del PRM que están. Esos cariños tuyos se parecen a una canción que dice hay amores que matan. Saludos, Paola. Te voy a llamar ahorita en el aire porque efectivamente confirmamos confirmamos que aparece Paola en el instituto. Una pregunta. Si el Indri me contrata como jurista, usted estaría haciendo estas críticas aquí. Lo que yo estoy en desacuerdo es en que llegó Juan José aquí casualmente de la Fuerza del Pueblo, en que si Juan José, mi amigo, le tengo mucho cariño y respeto, llegó a un puesto por cuña política cuando llega el otro partido, porque también que nombren al otro que llegó, que se va a colocar ahí por cuña política, porque esa es la política. Y los compañeros del PRM están quillados porque me dicen que Fulvio ni la llamada le toma nadie. Oye, he tomado. Fulvio Ureña, hago una denuncia pública, me dicen que no le está tomando la llamada a los compañeritos de la base a los que él le prometió empleo. Fulvio, cuatro años pasan rápido, cuidado con eso. ¿Qué? Cuidado con eso. Juan José sí siempre tomaba la llamada, aún siendo funcionario. Eso sí es cierto. Aprende de Juan José Fulvio que siempre mantuvo a su gente cerca. Cuidado con eso, que cuatro años pasan en lo que canta un gallo en el campo. Muchas gracias, Yayan. Paola, yo no puedo presentar. Sí, efectivamente, Paola está. Cogió el veneno. Paola, muchas felicidades. Y ya esperamos que tengamos. No limiten Daniel Indri en la zona de Riego Agripo 1. Ya, eso ahí en. ¿Cómo? Pero eso yo voy a decir también. Eso es público, Paola. Tú sabes que eso es público. Vamos a ver cómo. Déjame ver la dirección donde está. Se me perdió esta cuestión. Supervisor de Riego. Muy bien. Con un salario que a usted no le debe interesar. Vamos a una pausa y regresamos en breve ya con la entrevista con Juan José Rosario. Saludos a Paola, mi amiga. Felicidades, Paola.